La Asociación de Profesionales Vitivinícola de San Rafael, a PROPSAR, junto con la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Industria, hemos organizado esta segunda edición de CAVISAR 2016. El licenciado Mario Cotani es el presidente de esta CAVISAR 2016 de este año, y en conjunto con él y todos los profesionales de la Enología de San Rafael, junto con alumnos avanzados de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Industria, hemos trabajado en la organización de este evento, el cual ha consistido inicialmente en la selección de las muestras que se van a degustar el día 26, para lo cual hemos tenido la presentación de alrededor de 50 muestras de todas las bodegas de San Rafael, y por lo tanto hemos estado en esta semana durante la selección de las muestras que van a ir a la mesa, o a las muestras que se van a degustar en el día 26. El trabajo ha sido en conjunto, como les decía, entre la PROPSAR y la Facultad de Ciencias Aplicadas, y por lo tanto ya tenemos seleccionadas las muestras, y bueno, estamos en la etapa definitiva de la evaluación de las últimas muestras. Gracias. 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 Gracias.